Hola Martín, buen día. Gracias por tenerme en tu programa. Bueno, gracias por charlar con nosotros, doctora. En esta oportunidad, sobre el caso de este trabajador que murió electrocutado allí en Barrio El Libertador, en Córdoba Capital, y cuáles son las cuestiones que están en debate y que la justicia está investigando, ¿no? Bueno, en este momento yo estoy representando, antes que nada de entrar en relación a cuál es, digamos, el menoso de la cuestión jurídica oficial, estoy representando a los progenitores, a los padres del fallecido, de Lucas Lázaro, el pasado 14 de febrero. Y la cuestión principal que se ha estado debatiendo estos días ha sido de quién ha tercerizado esta empresa para la que trabajaba en las redes eléctricas el hijo de mis clientes. Bueno, documentación oficial que se ha suministrado el día de hoy, públicamente, que fue la obra del Ministerio de Trabajo, demuestra que esta empresa, que era Poemic, para la que estaba tercerizada, mi hijo de mis representados, fue tercerizada por la empresa provincial de energía de la empresa. La otra cuestión es decir que EPEC tercerizó trabajos allí en Villa El Libertador y lamentablemente un fallecido producto de estos trabajos. Digo, esa papelería, esa tercerización está en regla, ¿qué es lo que están investigando? ¿Se hizo bajo convenios, digo, legales? ¿Qué han podido relevar en torno a esta tercerización? Bueno, yo he tomado la representación el pasado día viernes, por lo cual, digamos, estamos trabajando de cero con este tema, pero a contrarreloj, porque ya tenemos documentación que el Ministerio de Trabajo ha labrado de que, en principio, esta tercerización se hizo por EPEC a través de una licitación, ya será la justicia provincial penal, que interviene la fiscalía en este tipo de muerte, estos beneficios culposos, quien deberá de lucidar que si esta tercerización se hizo en regla y toda la documentación habilitante para funcionar. Eso, digamos, sería por un lado la cuestión que en estos días se ha estado debatiendo y que ha tenido mucha relevancia pública, pero la otra cuestión es relacionada a de quién es el responsable de este deceso. Nosotros, como estudio jurídico, entendemos que esta tercerización, en modo alguno, le quita responsabilidad a quienes son los operadores principales de la energía eléctrica, y mucho menos a la empresa que lo tercerizó, a la empresa EPEC. Así que, ya públicamente me he manifestado que entiendo que todos son solidariamente responsables en este caso, los derechos habianos. Doctora, ¿cuáles son las negligencias que están denunciando ustedes, que evidentemente las hubo, porque caso contrario no hubiera generado esta muerte? Digo, ¿cuáles son los puntos fundamentales que están denunciando? Bueno, usted, Martín, con mucho sentido común, llega a la conclusión de que, por su culpa, había una negligencia, porque si no, esta tragedia no se hubiera producido. Yo lo primero que manifesté es que se trata de una tragedia que era absolutamente previsible y evitable. En materia de energía eléctrica, si uno trabaja con las condiciones apropiadas y respetando los protocolos y todas las condiciones a seguir, estas muertes son absolutamente evitables. Pero esta serie de negligencias que han denunciado públicamente, que las paso a referir, mis representados, también se han puesto en conocimiento al Ministerio de Trabajo por el ente gremial, como, por ejemplo, que no tenía las medidas de seguridad apropiadas, que él no estaba destinado para esas tareas ese día, es decir, él no trabajaba específicamente con la energía, se lo mandó ese día para cumplir tareas para las cuales no estaba en destino, tampoco existía, aparentemente, el jefe del sector, digamos, toda una serie de circunstancias que contribuyeron a este desenlace fatal. Agravado, por ejemplo, porque quien conducía el camión grúa, cuando se estaba operando la colocación de los postes, no estaba en condiciones de hacerlo con la experiencia, es decir, era un inexperto en este sentido. Es decir, hay una serie de situaciones, y lo más grave de todo esto que yo referí en el día de ayer, que la energía eléctrica no estaba interrumpida, es decir, el suministro eléctrico estaba activo, estaban trabajando con la energía. Sí, ya que mencionó la palabra sentido común, uno desde ese punto de vista dice, pero cómo, la empresa provincial de energía de Córdoba, que es la encargada justamente de la administración de la energía en Córdoba, terceriza a una empresa, es como si yo como periodista tercerizara mi espacio para que lo haga otro, digamos, es incomprensible. Sí, 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 yo justamente en las mismas palabras, empleando este sentido común que es el que nos debe seguir para llegar a las conclusiones lógicas de cualquier persona, digo, ya EPEC es una empresa tercerizada, ya está descentralizada del Estado. Sí. Y ya el Estado ya va deslindando su responsabilidad, en principio, yo como especialista en daño entiendo que son todos responsables frente a mis clientes, pero a su EPEC terceriza, y no terceriza cualquier tipo de tarea, terceriza funciones que son propias de su administración de energía, porque la empresa administra la energía, y terceriza el mantenimiento, la colocación de las luces, de los postes, la operación, la manipulación de la energía, con la cual, si bien cumple una función social la energía, ellos lucran, son un ente que lucra, como cualquier empresa, no estamos hablando de que sea mal, pero lo que no debemos ver bien y racionalizar como común los ciudadanos, es que las empresas que trabajan, ya sea con cualquier tipo de cosas, pero en este caso la energía es una cosa riesgosa en los términos del Código Civil, lo hagan de forma insegura, porque nos ponen en riesgo a todos, porque en este caso murió un operario, pero yo tengo clientes que se les ha muerto el hijo, el año pasado, tengo otros clientes también que han tenido problemas de descarga eléctrica, que son ciudadanos, digamos, por decirlo así, comunes, es decir, no son operarios. entonces las empresas tienen que maximizar sus cuestiones relacionadas a higiene y seguridad y no pueden deslindarse de ninguna manera respecto de la seguridad y el control. ¿Pero sabe por qué pasa esto, Martín? Yo tengo, se lo voy a decir sin ningún tipo de tapu, esto pasa porque las empresas minimizan los costos y la seguridad costa de los ciudadanos. ¿Y saben por qué? Porque en materia indemnizatoria en Argentina es preferible pagar juicios de ganas y perjuicios con indemnizaciones absolutamente irrisorias y caídas que afrontar los gastos que demanda la seguridad. ¿Me entiendes? Sí, es terrible, ¿no? Terrible. Y en este caso pagarle a la familia, ¿no? De una persona que ya no está más, digo. Si preferís eso antes de brindar seguridad, es terrible, ¿no? Lo que pasa, Martín, que es un análisis de costos que hacen, no solamente, no estoy señalando a la empresa provincial de ninguna manera, ni tampoco uno quiere, digamos, hacer un escármico en estas circunstancias. Estoy hablando en general, como una OA litigante. Las indemnizaciones, y creo que todos como sociedad no tenemos que hacer cargos, están absolutamente caídas, porque sobre el texto del indústria del juicio, los abogados especialistas en daños, queremos la litigiosidad, y la litigiosidad en los países del primer mundo existe. Pero los tribunales tienen que llevar adelante las cuestiones indemnizatorias con otra visión, porque los juicios están absolutamente devaluados, son irrisorias. Yo tengo indemnizaciones que se le han concedido a clientes míos contra empresas de daño moral por mil pesos, por diez mil pesos, Martín. No es nada. La gente prefiere, los empresarios, por supuesto que tienen su problema los empresarios en un país como el nuestro, prefieren, de alguna manera, evitar estos controles, y terminar tomando indemnizaciones. Todos somos responsables de alguna manera, como sociedad lunar, sería absolutamente lejana en una concepción filosófica respecto a estas circunstancias. Doctora, por último, ¿cómo continúa este proceso judicial? Bueno, como sucede en la mayoría de estos casos donde hay muerte de esta manera, nosotros vamos a formar parte, somos pretensos querellantes particulares en esta causa porque vamos a constituir la causa penal y, por supuesto, perseguir perjuicios, la reparación integral que les pertenece legítimamente de los dañadores a nuestros representados por el daño moral que les ocasiona esta circunstancia. ¿La familia cómo está? Me imagino destruida, ¿no? No, en estos casos de muerte por electrocución que a mí me ha tocado vivenciar al lado de las familias son muertes absolutamente traumáticas. Te diría, Martín, que son una de las peores muertes que puede sufrir el ser humano y que transita la familia. Donde, además, a toda esa circunstancia trágica se le suma la falta de respuestas, la falta de empatía de los organismos de que siempre existe esta suerte de que nadie se quiere hacer cargo de la situación. Mis clientes han tenido que pagar hasta el sepelio, por supuesto, es su hijo, ¿no? Pero han tenido que pagar hasta el sepelio de su hijo y tolerar que a su casa cuando nadie le ha pedido unas disculpas la empresa le envíe una corona. Yo esto lo digo más allá de mi calidad de letrada, lo digo como personas que transitan realmente un dolor como cualquier persona que se le muere un hijo irreparable agravado aún por las circunstancias. Exacto. Bueno, doctora, le agradecemos por esta charla con nosotros en Canal 20 y por supuesto vamos a seguir el caso con muchísima atención. que tenga un muy buen día. Gracias a usted a Canal 20 por el espacio siempre. Un saludo desde Córdoba. Un gran abrazo, doctora. Hasta luego.